Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por conectarse con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, en la construcción de nuestros propios emprendimientos para crear flujos financieros adicionales y surfear la inflación y crecer económicamente para tomar mejores decisiones basados en la independencia personal, en la independencia familiar. Miren, cuando una persona tiene independencia financiera, toma mejores decisiones porque no tiene que tomar decisiones desesperadas y tiene una capacidad, desarrolla una capacidad para evaluar cualquier propuesta, sea una propuesta económica, familiar, personal, inclusive sentimental e inclusive política. Cuando una persona tiene independencia económica, no necesita pedirle a alguien un favor y tiene la independencia y la salud financiera suficiente para no caer en los errores de tomar elecciones desesperadas de cualquier tipo. Y por eso debemos desarrollar un pensamiento emprendedor y por supuesto es difícil y estas dificultades hacen que el camino del emprendedor sea algo genial que desarrolla el músculo emprendedor de las personas, de las familias y desarrolla la resiliencia para poder volvernos a levantar. Es ahí donde reside la mayor fortaleza. El más fuerte es el que tiene la capacidad de levantarse luego de una o varias caídas. Esa es la verdadera fortaleza. Así como el verdadero liderazgo es el que proviene del que sirve mejor y más a los demás. El líder no es el que sirve de los demás. El verdadero líder es el que sirve más y mejor a los demás. Así que si te caes, te levantas con la fuerza increíble que te va a guiar a través de grandes retos. Esto es Gerencia para Todos Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos Gracias por ver el video.